Estamos convencidos que el cambio en la vida es permanente. Crecer exige constancia, creer en nosotros mismos, ser creativos e innovadores. Trabajar en un mismo fin de forma colaborativa. Nace Cemento Salión. Gracias a la poderosa alianza y experiencia entre Cementos Molins de España y Corona de Colombia. Estamos preparados para asumir grandes desafíos. Queremos entregar un producto de gran calidad a través de la planta industrial más tecnificada de América Latina. Nos retamos todos los días para alcanzar grandes logros. Ser más competitivos. Creer que podemos ser mejores todos los días. Generamos empleo de calidad. Siendo respetuosos con el medio ambiente y las comunidades. Ser una empresa sostenible es nuestra convicción. Las empresas más rentables del mundo son las más seguras. Un principio que nos rige y nos permite resaltar nuestra firmeza y compromiso con la seguridad y salud de nuestros colaboradores y proveedores. Somos una empresa equitativa e incluyente. Por ello, más del 35% de nuestro equipo de trabajo es femenino. El aporte de la mujer a la industria cementera es fundamental. Entregaremos al mercado valores agregados en servicio, calidad de producto y respeto hacia nuestros clientes. Estamos listos para afrontar los retos de la infraestructura colombiana. Queremos construir, juntos, un mejor país. Cementos a León. Siempre firme. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero regional. Esta semana, el alcalde Edwin Andrés Montesenao se reúne por primera vez con sus líderes azocomunales del Magdalena Medio Sonsoneño. Y la llamada se la hicimos al vicepresidente azocomunal, el señor Hélder Agapito Torres. Para información de nuestros oyentes, el motivo de la llamada de esta semana es porque el alcalde Edwin Andrés Montesenao por primera vez en lo que transcurre del año se reúne con los líderes azocomunales. En el corregimiento, la danta, vamos a hablar con el señor Agapito. Él nos va a informar acerca de esa reunión tan relevante que muy seguramente a futuro traerá progreso al Magdalena Medio Sonsoneño. ¡Bienvenidos! Cuéntenos, don Hélder, ¿qué conclusiones sacaron ustedes, presidente de su comunal y usted como vicepresidente, de esa reunión con el alcalde? ¿Qué pasará con las vías terciarias, con los proyectos productivos necesarios en algunas veredas? La conectividad por parte de la administración para con el Magdalena Medio, refiriéndonos ya al internet que beneficie a nuestros estudiantes. El tema de las becas, ¿qué compromiso tiene Argos, Caltex, Corona, etcétera, etcétera, para nuestros estudiantes que se gradúan durante este año de pandemia? Háblenos, don Hélder, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos. Yo quiero comentarles que la reunión que tuvimos con el señor alcalde, una reunión muy importante con todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal y líderes de esta comunidad. Reunión importante porque logramos concertar proyectos que el señor alcalde quiere llevar a cabo con todas las juntas de acción comunal, pues en beneficio de las comunidades. El señor alcalde presentó un tema importante para poderlo solicitar y el señor alcalde está muy presto a colaborar, que es lo más importante. Proyectos productivos, proyectos de conectividad, algunos proyectos de vías terciarias, arreglos de placa huella y más que todo se trató de decir de la placa huella y de la parte urbanística de todo el corregimiento, de algunas pereas que son de prioridad y pues es lógico que el señor alcalde está muy dispuesto a trabajar de la mano con todas las secretarías de su gobierno. Una reunión importantísima para nosotros. Cada presidente estuvo sus temas, que también muy atento, señor alcalde, escuchando nuestras problemáticas y que queremos y que a lo largo de su gobierno pudiéramos lograr nosotros que esto se cumpla. Que cada uno tenga sus metas cumplidas. Cuéntanos, don Hélder, en esa misma línea de pregunta, un anillo vial pavimentado asociándonos a las empresas, Danta, Piedras Blancas, San Miguel, San Miguel Puerto Triunfo, ¿tocaron ese tema o lo tienen para más adelante? Bueno, no, aquí se trató de todos los temas importantes de colectividad, exactamente con las vías perdiarias que comuniquen una vereda a la otra, un corregimiento con el otro. Importante el arreglo de las vías, importantísimo, se trató. Usted sabe que nosotros en este corredor industrial que tenemos en el entorno, en el corregimiento, las grandes empresas que tenemos, las multinacionales, ellos han estado aportando en estos proyectos, de una forma o de otra, para algunas veredas, como la hermosa, que tiene, por ejemplo, Ecosementos y los Higiene Argos, pues son dos empresas que se pueden unir prácticamente con esta comunidad y pueden hacer mucho, pero este proyecto es muy importante. La conectividad de internet, se habló con el alcalde de esto, pero desafortunadamente son cosas imposibles para poder tener esta conectividad porque son costos y el operador que se encuentra en este momento, pues no da como la alternativa para poderlo hacer. No sé, el presupuesto tampoco, el municipio no tiene un presupuesto para acá al fin, pero de todas maneras, lo que respecta a los proyectos, de proyectos productivos, especialmente para algunos campesinos, tanto agrícolas como avícolas, en fin, y ganaderos, son prioridad de toda la región y esto nos da a entender de que vamos avanzando. Tenemos que priorizar la parte turística, hemos hablado sobre turismo, sobre todas las personas que ya están turistas y tienen que hacer el corregimiento. Hablamos de hacer un museo del mármol, es importantísimo nosotros tener nuestro museo del mármol porque esto es prácticamente la esencia del corregimiento. Correcto, señor Hélder, ya para terminar, nos duele mucho desde el antavisión observar los ingresos laterales que tiene el sector La Esperanza, unas calles que se pudieran arreglar con placa huellas para que quienes ingresan de aquí, de esta curva abajo, por esas dos laterales o por la ladera de abajo, viniendo del comando a la izquierda, hacer pavimentar esa calle principal y todos esos lugares que conducen a su vía principal arriba. ¿Qué dijo el alcalde? ¿Qué era posible placa huellas? ¿Cómo se arreglaría la calidad de vida de más de 100 familias que están ahí apeñuscados antes de llegar a La Esperanza, señor Hélder? Bueno, yo le quiero comentar. Esta parte urbanística de La Esperanza es un compromiso del alcalde, ya se habló. Tiene conocido el secretario de infraestructura, el señor Rolí Senado, que también estuvo mirando, y que ya es compromiso de ellos a arreglar la parte urbanística del paro de La Esperanza. Esa sería como una vía que le daría como acceso a la comunidad para poderse desplazar y no tomar la vía principal. Es importantísimo. Yo creo que eso se va a tener en cuenta para que podamos a futuro empezar de urgencia a arreglar esa vía tan importante del paro de La Esperanza. Nos pregunta un oyente, señor Hélder, lo de las becas de las empresas, de las multinacionales, para los que habitan el Magdalena Medio, jóvenes que quieren ser profesionales, y luego devolver ese favor trabajando en las empresas. ¿Cómo quedó ese asunto de las becas? ¿Tocaron ese tema con el señor alcalde? Aprovechando que en la historia el municipio de Sonzón es el alcalde más joven, profesional, y está muy comprometido con el desarrollo de la mano de ustedes los comunales. ¿Qué buena noticia le podemos dar a esos más de 70 jóvenes que sacará este fin de año la educación del Magdalena Medio? Bueno, yo en cuanto a la parte académica, de lo que es la capacitación media, técnica media, ojalá se dice que ya hay proyectos avanzados para el próximo año, para el 2021-2022, de poder tener unas carreras técnicas en el colegio, de acorde con la región. Es lo que yo tengo conocimiento, ya se están avanzando, ya se están tocando estos temas importantes para que los jóvenes que terminan su bachillerato puedan salir con alguna carrera técnica, pues, para que pueda ser como su plan de vida de aquí en adelante al futuro. Hola, de nuevo les doy una grata bienvenida a nuestro espacio institucional El Futuro es Ahora. El encuentro de hoy nos convoca al diálogo y la información sobre un tema de vital importancia para toda la comunidad sonzoneña. Hoy hablaremos sobre las diferentes normas, sanciones y licencias que traen consigo el PEN, que es la Carta Magna que protege y regula todo lo que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico de nuestro municipio, el cual es tan representativo para todo el país. Para ello, para hablar sobre este importante tema, nos acompaña el día de hoy el secretario de Planeación Camilo Montoya, la inspectora de Policía Marcela Henao Escobar y el abogado asesor de nuestro municipio, Wilmar Aguilar Escobar. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio que es tan importante para nosotros, para el mismo municipio, para hablar de nuestro patrimonio arquitectónico. Entonces, muchas gracias. Abogado. Mi nombre es Wilmar Aguilar, soy abogado asesor del municipio de Sonzón y es muy importante el espacio para que los sonzoneños conozcan del patrimonio y de las sanciones que pueden incurrir en dañar ese patrimonio o en alterar el patrimonio de Sonzón. Muy buenas tardes, desde la inspección de policía se viene adelantando con el funcionario escrito este despacho, el señor Mario Bedoya, continuos controles de las situaciones urbanísticas que se están presentando en el sector patrimonio. Listo. Secretario, inicialmente hablaba de esa carta magna que protege y regula nuestro patrimonio arquitectónico del municipio. Iniciéndolo contándole a la comunidad sonzoneña qué es y de qué se trata el PEN. Bueno, el PEN, la sigla se traduce a Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Sonzón y Suaria Influencia. El PEN nos trae tres niveles de conservación. Está el nivel uno, que es como el más importante, como por ejemplo tenemos el balcón más lindo de Antioquia, la cárcel, la casa de los abuelos. Son inmuebles demasiado patrimoniales y cualquier intervención que se le vaya a hacer a esta debe ser aprobado por el mismo Ministerio de Cultura o de Cultura Departamental y desde el Comité de Patrimonio que hay en el municipio. En el nivel dos ya es un poco más lapso, igual tienen pues sus regularidades, en el cual por ejemplo no se puede hacer demoliciones. Si se va a hacer alguna demolición debe ser aprobada por el Comité de Gestión de Riesgo. Y en el nivel tres de conservación, ya si somos más lapso, se permite la demolición. En los dos niveles, en el nivel dos o nivel tres, dice muy claro el PEN que solamente se permiten dos niveles. Para una altura máxima de ocho metros, cualquier arquitecto o cualquier persona diría que en ocho metros tranquilamente se podrían hacer tres niveles. Sí, pero como vemos en la arquitectura patrimonial de Sonzón, son unos inmuebles con demasiada altura. Por eso es que nos dice el PEN que son ocho metros para dos niveles. Además de un mezanín. ¿Qué es un mezanín? Es un nivel interno, es un subnivel. Entonces por ejemplo en el nivel uno o en el nivel dos, yo puedo hacer un subnivel el cual puede abarcar el 50% del área. Entonces por eso es que se pueden hacer dobles alturas para generar esos mezanínes internos. También el PEN nos habla de una conservación de fachada, que es muy importante. Lo cual son elementos arquitectónicos como ventanas, puertas, zócalos, aleros, balcones. Las ventanas y puertas y aleros deben ser en material madera. El zócalo patrimonial de Sonzón es en revoque rústico. La fachada debe ser en revoque liso, en pintura blanca. Ya los colores como tal se pueden asaltar a la Secretaría de Planeación o a la Casa de la Cultura, en el cual tenemos un catálogo de pinturas patrimoniales, los cuales son colores pasteles y colores fríos. También debemos tener en cuenta que en algunas áreas no se permiten balcones. Así es que lo permitan. ¿Por qué? De acuerdo a la sección de vía es que se permite el balcón. ¿Por qué? Porque pueden pasar carros altos y si la sección de vía es muy pequeña, pues los balcones van a obstruir el paso de los camiones o de estos carros altos. Entonces, si la sección de vía es de 6 metros, se puede aprobar un balcón de 30 centímetros, máximo de 30 centímetros. Ya si es de 9 metros la sección de vía, se puede aprobar el 75% del andén. Bueno, secretario, hablemos estratégicamente de cuáles son esos puntos, o sea, de qué zona, qué zona, son esos lugares o barrios que están protegidos directamente por el PEN. Bueno, el área patrimonial conjunto con el área de influencia va desde la calle 1 hasta la calle 2, desde la carrera 3, desde la carrera 2, en cierta parte, hasta la carrera 12. Entonces, tengamos en cuenta que es un área muy extensa, ¿cierto? Esto nos ha traído, pues, como, digamos, inconvenientes a la hora de hacer como una inspección, ya que nos abarca gran área de nuestra carrera municipal. Secretario, es muy amplio y muy extenso, como lo decía usted, las zonas que están protegidas. Según la ubicación, hay algunas que tienen más restricciones. No, como estaba hablando ahorita, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 son, digamos, como regadas en toda el área patrimonial y de influencia. Puede haber del nivel 1, nivel 2 y nivel 3 en la misma cuadra, ¿cierto? Entonces, se puede acercar a la secretaría y preguntar previamente a la construcción en qué nivel de conservación estaba, para nosotros decirles qué tipo de intervenciones pueden hacer. Bueno, secretario, también es bueno aclararle a los sonsoneños, ¿desde cuándo se formuló este plan y desde cuándo, obviamente, empezará a regir? Bueno, es por el decreto 039, desde el 23 de febrero de 2016. Entonces, en la administración pasada se empieza a regir este plan especial. Entonces, es tener en cuenta que como es tan nuevo este decreto, pues seguramente van a haber edificaciones que no cumplen con el FEM, que están dentro de la misma área patrimonial, pero es porque es anterior como tal a la misma aprobación del FEM. Bueno, secretario, ahora nos hablaba y es bueno recordar a los sonsoneños, de ese acompañamiento especial que tiene la secretaría de Planación. ¿Cuál es ese paso a paso que debe seguir un ciudadano cuando quiere este tipo de licencias? Y es si, ¿qué tiempo requiere? ¿Es muy engorroso el tipo de paciencia que debe tener? Bueno, primero deben de alertar a la secretaría, solicitar de pronto cómo es el paso a paso. Lo primero es una solicitud, diciéndonos cuál es la dirección del inmueble, cuál es el tipo de intervención que quieren haber. Y de acuerdo a eso, nosotros les estamos entregando una lista de requisitos de acuerdo a la intervención, ya sea obra nueva, modificación, ampliación, reforma, reforma estructural, reforma de fachada, demolición, cerramiento. Son muchas intervenciones las que se pueden hacer en un inmueble. Pero que todas deben ser debidamente legalizadas y desde la secretaría nos prestamos la debida asesoría. También lo pueden hacer a través de correo electrónico. Al correo de planeación, arroba sunson-antioquia.gob.co o licencias.urb.planeacion.gmail.com. A estos dos correos de la secretaría de planeación nos pueden escribir y directamente los estaremos asegurando por el correo electrónico. ¿Las intervenciones internas de una casa también necesitan licencia o simplemente las fachadas? Hay unas que sí necesitan licencia y hay otras que necesitan un certificado. Las que necesitan el certificado se llaman reformas o reparaciones locativas. ¿De qué se tratan estas? Cuando van a pintar internamente, van a azucar, van a revocar, van a cambiar la baldosa, el chape de los baños, van a cambiar el alcantarillado o el acueducto de la casa, van a cambiar el tejas del techo. ¿Cierto? Entonces, mira que son como reparaciones, mantenimientos que uno les tiene que hacer a la casa para uno mantenerla, ¿cierto? Pero que igual se deben acercar a la secretaría para asesorarse y más si están en el centro histórico de Sonzón, poderles asesorar de acuerdo pues como a la pintura, al tipo de teja que se debe colocar. Entonces, igual, acércense a la secretaría y pueden despedir el certificado de reforma o reparación locativa. De resto, cualquier reparación, ampliación, construcción, sí se debe sacar una licencia de construcción. De igual manera, les recuerdo que se acerquen a la secretaría que con todo gusto los estaremos asesorando en la licencia. Abogado e inspectora, ¿qué tal si iniciamos hablando de qué les sucede y cuáles son esas sanciones a los ciudadanos que infrigen en las normas que precisamente el secretario nos estaba hablando? Bueno, el primer paso pues que el procedimiento urbano inicia en la inspección de policía. Con el técnico, el técnico se dirige pues al inmueble cuando tenemos conocimiento de que el predio no, el inmueble no reúne licencia o que tiene licencia pero no está haciendo lo que está establecido en la licencia. Entonces, en esos casos, don Mario, es el técnico adicto de la inspección de policía, levanta un acta donde se le hace suspensión de obra o se le impone de él. Las personas en ocasiones se acercan a la inspección y ya los direccionamos para planeación porque ya inicia ahí el proceso urbanístico, que ya el doctor les va a indicar cuál es el proceso. Bueno, luego del procedimiento de la visita a la inspección de policía, planeación aboca conocimiento y envía a un técnico que nuevamente verifica las condiciones de la infracción. Luego, ese técnico, con una mesa conjunta, verificamos ese tipo de infracción y la tipificamos de acuerdo al artículo 235 que habla de la ley 1801, que es el código de policía o el código de convivencia ciudadana. Bueno, esta es una ley de la República que es de obligatorio cumplimiento. Esas sanciones están en el código de policía, la ley 1801. Esas sanciones las contempla, van tipificadas en salarios mínimos, que van desde 5 salarios mínimos hasta 25 salarios mínimos. Las sanciones se dan de acuerdo a los extractos. Suponiendo, extractos 1 y 2 van de 5 a 12 salarios mínimos. Extractos 3 y 4 van de 8 a 20 salarios mínimos. Y extractos 5 y 6 van de 15 a 25 salarios mínimos. El salario cada año modifica de acuerdo al cambio del salario mínimo. Por decir algo, para el año 2020, de la de 5 salarios mínimos, que es la de extractos 1 y 2, está en 4.389.015, que sería la multa mínima por infracciones urbanísticas. Y la mayor sería de 21.945.075, que serían 25 salarios mensuales vigentes. O sea, que siempre estas sanciones son onerosas. ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía y a los onzoneños? Que por favor, cumplamos las normas, que se acerquen a planeación. Desde planeación se les da toda la asesoría. Se les dice qué licencia deben de sacar, si es licencia de urbanismo, si es licencia de construcción, quiénes pueden sacar las licencias de construcción, quiénes pueden sacar las licencias de demolición. Por decir algo, un ejemplo, las licencias de demolición únicas y exclusivamente se le pueden dar a los propietarios, a los titulares de derechos reales de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que figuran en la oficina de instrumentos públicos, que figuran en el certificado de libertad. Mientras la licencia de construcción se le puede entregar a los poseedores. No tiene que ser necesariamente titular del derecho de dominio. Bueno, el procedimiento es un procedimiento abreviado. Nosotros abocamos el conocimiento, las sanciones, llamamos a unos descargos, hay un proceso de alegatos, hay un proceso de probatorio. Y si las personas no se acogen, obviamente como resultado da una multa o una sanción urbanística. Las sanciones urbanísticas pueden ser multas o demolición en los casos previstos en la ley. La ley 1801, como dije anteriormente, es la que regula todo el procedimiento. Incluso cuando las personas, por decir algo, Marcela, que impone sellos, la ley también contempla que la violación a estos sellos o el incumplimiento a una orden de policía trae consecuencias penales. Entonces, el llamado es a que los onzoneños se acojan a la normatividad, respeten cuando haya un procedimiento sancionatorio y se selle la obra, no sigan construyendo frente a las mismas. La idea es que aquí vamos a ser supremamente legalistas. Las personas que incumplan y rompan los sellos y siguen construyendo, vamos a expedir copia a la Fiscalía General de la Nación para que adelante los procesos penales concernientes. Entonces, el llamado es a respetar las normas y acogerse, y desde la Secretaría de la Alcaldía, toda la asesoría, y muchísimas gracias. Abogado, nos mencionaba que la infracción máxima sería la demolición. ¿Qué lleva a la demolición de una construcción? ¿Cuál sería esa infracción principal? No, como te digo, las multas van de acuerdo a los extractos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú construyes sin licencia, o sea, violando el PEN, suponiendo que se construye tres pisos sin licencia, ese tercero sin licencia, la consecuencia sería la demolición, porque la norma lo contempla. ¿Por qué? Porque primero se construyó sin licencia, segundo, se le advirtió a Puebla, se hizo la sanción, que no podría construir este tercer piso. Si la gente rompe los sellos, sigue construyendo la consecuencia de esa desobediencia y de esa ilicitud, es la demolición, y obviamente contemplado también con la multa que va a la sanción. O sea, las sanciones pueden ser demolición, multa, entre otras. Igual hay que tener en claro que teniendo o no teniendo licencia se puede hacer una sanción urbanística. Teniendo licencia para dos niveles y si haces el tercer nivel, pues ya estás incurriendo en un error, vas contra la ley, ¿cierto? Entonces, así tengas licencia, tenés que tener en cuenta que puedes hacer solamente lo que esté en la licencia. Si vas a hacer alguna modificación en el transcurso de la construcción, acercarse a la Secretaría de Planeación para hacer la debida modificación de licencia, ¿cierto? Entonces, tener muy en claro eso, que no van a hacer un piso de mar, una ampliación o alguna reforma interna, ya teniendo la licencia, acercarse a la Secretaría de Planeación previamente a la modificación directamente en campo para poder legalizarla y asesorarlos debidamente. Yo quiero hacer una aclaración frente al tema que está hablando el doctor Camilo, Secretario de Planeación, frente a los mezanini. Un mezanini es una construcción retrasada interna dentro de la misma construcción. ¿Qué es lo que pasa en Sonzono? Que para los arquitectos de Sonzono, para muchos ingenieros, han tratado de decir que el mezanini es un tercer piso retrasado. Incluso han hecho muchas infracciones frente a este tema. Esto es falso. Un mezanini es interno del 50% dentro de la construcción, no un tercer piso extra. ¿Qué fue? Sí, es verdad. El mezanini es el 50%, no necesariamente un retrasado. Puede ser en la parte de la fachada. Pero interno. 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 Exacto. Dentro de los dos niveles. Es un subnivel de los dos niveles que hay, ¿cierto? Ya sea en el primero o en el segundo o hasta en los mismos dos niveles, haber mezanini, ¿cierto? Pero entonces es abarcar solamente el 50%, ya sabes, en la parte frontal de la fachada o en la parte de atrás. Es bueno aclarar que este tipo de normativas no solo está en nuestro municipio, sino que es a nivel nacional. O sea, en diferentes municipios también se regula de esta manera. Como te digo, la ley 1801 es una ley de la República, rige en toda Colombia, es de obligatorio cumplimiento. Y las sanciones no es que las imponga el alcalde, pues Kevin Montedio, no, vamos a poner una multa de tanto, no. Las sanciones están estipuladas en la ley. Están estipuladas en la ley, dicen de acuerdo a los extractos, ¿cuál es el valor en salarios mínimos? De tantos salarios mínimos, como les decía al principio, cuando los extractos sonidos, de 5 a 12 salarios mínimos. En el ejemplo, pues en la actualidad del 2020, 5 salarios mínimos serían 4 millones 389, y 12 salarios mínimos serían 10 millones 533 mil pesos. O sea, las sanciones son altas. Entonces el llamado es al cumplimiento, pues, de las normas. Secretario, de pronto hacer como esa invitación a cambiar como ese chip de todos los sancioneños, de que estas normas no solo son porque sí, sino porque es por cuidar nuestro patrimonio, lo que es representativo de nuestro municipio. Claro, así es. O sea, es que no es solamente el patrimonio arquitectónico, es el patrimonio cultural, o sea, de nuestros ancestros, por dónde fue que hubo como esos primeros pasos, de esa primera arquitectura, de esas primeras edificaciones en Sonson, ¿cierto? Entonces, el área patrimonial no es solamente porque están las edificaciones más lindas, más patrimoniales, sino porque cuentan una historia, ¿cierto? De esa colonización antioqueña que hubo en nuestros ancestros. Entonces, es cuidar eso, porque las ciudades principales del mundo, lo que están haciendo es eso, retomar de nuevo los centros de las ciudades, volverlos peatonales, cuidar nuestro patrimonio. Entonces, empecemos a cuidarlos desde ya. Empecemos a cuidar nuestro patrimonio arquitectónico, que igual en Sonson es turístico, es de gusto. Entonces, tratemos de cuidarlo, que es también para nuestro mismo bien. Bueno, yo quería hacer una acotación. Toda intervención que se vaya a hacer en Sonson y Ciencias de Construcción en zona patrimonial, hay un comité de patrimonio, que es muy importante que los sonsoneños sepan eso. O sea, en ese comité evalúan fachadas, evalúan estructuras y obviamente que se respete el PEN. De ese comité a veces salen algunas modificaciones, tanto de fachadas como de estructuras, de acuerdo a la normatividad y al PEN. Es muy importante que cuando hayan esas modificaciones, la gente las presente a tiempo. ¿Por qué? Porque si pasa un término donde no presenta esas modificaciones, la licencia se entiende de existida. Entonces, es muy importante. Y que las personas hagan ese tipo de modificaciones y las presenten. Porque vienen a decir, no, es que hay una licencia que llevan dos años, lleva un año y nada que me responden. No, dentro del comité de patrimonio se requirió unas modificaciones, no las presentaron, entonces después vienen al año a decir que la licencia todavía, pues que no le han dado respuesta a la licencia. No, la licencia se presenta, pero en el momento que se solicita en modificaciones, si no realizan las modificaciones y pasa el término que establece la ley, se entiende de existida. Entonces, para que también sepan que es muy importante que ese tipo de toda licencia de construcción y toda licencia urbanística que esté sobre zona patrimonial, obviamente primero al comité de patrimonio, se analiza, se hace unas modificaciones y esas modificaciones se le reportan al titular de la licencia. Inspectora, ya para ir finalizando nuestro espacio, ¿cuál es esa última invitación y esas recomendaciones a todos los ciudadanos para cuando se comete esta infracción, por ejemplo, con los sellos no se siga cometiendo, por ejemplo, de quitarlos o seguir construyendo? ¿Cuál es esa última recomendación? Bueno, la invitación a la comunidad sonsoneña es que cuando se hace presente el técnico en el inmueble, acatar las instrucciones que le da él, o sea, así es suspender la obra, suspenderla e ir a dirigirse a la Secretaría de Planación para legalizar la respectiva intervención que está realizando allí. Cuando se imponen sellos, no retirarlos o a veces que lo rompen, porque eso tiene implicaciones penales, como el doctor Wilma les dijo anteriormente. Entonces, invitar a la comunidad a ser legal frente a todo lo de urbanismo que en este momento se está manejando en el municipio. Listo. A los tres mil gracias por el acompañamiento de este espacio de información y diálogo. Secretario, para despedirnos de nuestro espacio de conversatorio, ¿qué tal si le decimos a la comunidad? Lo menos que quiere la Administración Municipal es llegar al momento de la infracción, por eso sigue la invitación abierta para que acudamos a la Secretaría de Planación. Así es. Tratemos primeramente, previamente a la construcción, acercarnos a la Secretaría de Planación o a la Casa de la Cultura, donde ustedes prefieran que los vamos a estar adesorando, ¿cierto? Ya sea en el sector patrimonial, ya sea que no estén en el sector, que estén en Buenos Aires, en la parte rural, en los corregimientos del Magdalena Medio. La invitación es que se acerquen a la Secretaría, que con todo gusto les estamos asesorando qué tipo de construcciones pueden hacer, cuántos niveles, qué área pueden abarcar. Entonces, por favor acérquen a la Secretaría, para que no lleguemos a estas sanciones urbanísticas. ¡Suscríbete al canal! Llave las patas a la mula, las herraduras, lave los zapaticos allá, la quebradita, para que nos cuidemos todos y puedan entrar bien juiciosos amigas. Para que no le vayan a pegar por allá en la vereda a toda la comunidad, para que los chiquitos estén bien sanos. Vea qué belleza de niño. Oiga, mi amor, para que se vayan para la vereda bien desirpetadita. eso no, eso no debe pedir usted pero esta cosa está al revés o qué pásenme el otro, eso álcelo álcelo también, mi amor yo sí me voy a poner acá, desinfectar a todo el mundo yo pues bizcochos, mis amores ¿cómo están ustedes ahí bien puestas? oiga, venga présteme en esas suelas pues, ayúdenme que tienen que ir bien desinfectaditas a la casa pisando fuerte para que manden al marido no, uno llegar infectado hijo de pucha, no, eso para que llegue ¿no tiene? ah no, pues ¿ustedes de qué brea son? ahora nos reactivamos, ahora nos cuidamos más si tiene ganas de venir a Puebla Hermana de Montañeros, recuerde usar bien el tapabocas lavarse bien las manos y si tiene síntomas así asociados o relacionados con el COVID, no venga que tampoco lo vamos a dejar entrar, nos vemos en el espejo Alcaldía de Sonzón El futuro es ahora Edwin Montes, alcalde No te relajes, el COVID-19 sigue siendo una amenaza real por eso no olvides lavarte las manos frecuentemente mantener el distanciamiento físico y utilizar siempre el tapabocas a donde vayas te lo van a exigir ahora nos reactivamos ahora nos cuidamos más un mensaje de la Alcaldía de Sonzón El futuro es ahora Edwin Montes, alcalde Sonzoneño aprovecha los descuentos en impuestos y multas hasta el 26 de octubre de 2020 100% de intereses más 20% de capital del 1 de noviembre al 23 de diciembre de 2020 100% de intereses más 10% de capital ingresa a www.somzonguantioquia.gov.co y diligencia al formato de solicitud o pídelo en las taquillas de la tesorería para multe de tránsito en inspección de tránsito y transporte más información en el WhatsApp 310-421-6037 Alcaldía de Sonzón El futuro es ahora Continuamos con el espacio institucional El futuro es ahora Es momento de darle paso a las autoridades de nuestro municipio para que nos entreguen un balance sobre la seguridad, comportamiento y convivencia de los sonzoneños durante este fin de semana La seguridad es ahora Mi nombre es Natalia Guevara subteniente, subcomandante de la estación de policía Sonzón Un breve resumen del fin de semana podemos decir que se realizaron cinco capturas por el delito de violencia contra servidor público dos capturas por el delito de lesiones personales y una captura por el delito de falsedad personal De la misma forma se realizaron 19 comparendos por diferentes contravenciones en repetidas ocasiones por el por portar armas blancas que es una de las actividades que conlleva a más lesionados en este municipio junto con el consumo de alcohol que se da en mayor parte durante el fin de semana Para también contarles la frecuencia de los accidentes de tránsito producidos en su mayoría por el mismo consumo de alcohol del municipio Por este motivo exhortamos a la comunidad sonzoneña para que modere su actuar frente al consumo de alcohol para evitar todo este tipo de situaciones que afectan la convivencia y seguridad del municipio Es muy importante resaltar también que las autoridades municipales Policía Nacional, Ejército y la Alcaldía están prestas para seguir actuando de manera que se garantice la seguridad y convivencia del municipio de Sonzón en modo de que se comprenda que la seguridad es ahora De esta manera damos por finalizado nuestro espacio institucional El Futuro es Ahora Recuerde seguir conectado con nosotros por medio de nuestras redes sociales En Facebook, Instagram, YouTube y Twitter somos Alcaldía de Sonzón y en nuestra página web somos www.sonsong-antioquia.gob.com Nos encontraremos nuevamente el miércoles a las 6 de la tarde por el canal Sonzón TV y el viernes a las 6 de la tarde por Dantavisión Recuerden que juntos construimos el futuro de Sonzón Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!